En Honduras, la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, emitió alerta amarilla para Tegucigalpa y Comayagüela ante la persistencia de lluvias fuertes y la saturación del suelo. La quebrada del sapo en Comayagüela se desbordó, provocando inundaciones y afectando a vecinos de la zona. Otros municipios del interior de Honduras están en alerta verde ante el aumento de las lluvias de las últimas horas. En Guatemala, las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red informaron sobre el desbordamiento del río Zamalá a inmediaciones del kilómetro 178 del sector conocido como Vuelta del Niño en Retaluleo. Las condiciones atmosféricas para las próximas horas van a continuar siendo inestables. Va a persistir toda esta nubosidad, la cual va a generar precipitaciones de carácter moderado o fuerte en algunos sectores, ya que vamos a alcanzar hasta 40-45 milímetros de lluvia acumulada. Es muy importante tener en cuenta también que el resto del país igualmente va a presentar lluvias, lluvias que alcanzarán un rango de los 15 milímetros. Las precipitaciones que estaremos experimentando para las próximas horas estarán acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se recomienda tener algún tipo de precaución en ese sentido. También por el desbordamiento del río Zulá, que causó daños en 10 viviendas, se habilitó en Guatemala un albergue y se entregó asistencia humanitaria. Con esta afectación se reportan ya 2.358 damnificados por las lluvias de las últimas horas en Guatemala. Y en El Salvador, Protección Civil emitió un aviso de lluvias por el paso de una onda tropical de lento desplazamiento que activará la zona de convergencia intertropical frente a Centroamérica y afectará las condiciones meteorológicas de El Salvador y toda la región del Triángulo Norte Centroamericano.